Chicas, y antes de ver de abrirles este paquete, les quiero comentar quién me lo estuvo mandando fue Grace, en representación de HiCrochet.com el cual así lo van a encontrar ustedes en Instagram, en el primer comentario que les voy a dejar fijado, les voy a dejar toda la información ellos hacen envíos a todo el mundo, lo que nos ofrece HiCrochet son kits de tejido para la elaboración de diseños únicos y originales, teniendo una experiencia de elaboración única que te permite crear diseños de crochet, cada kit es una combinación de diversión y creatividad perfecto para los amantes de las manualidades y del crochet, las invito a formar parte de esta combinación de diversión y creatividad y adquieran sus kits de crochet en HiCrochet miren chicas, yo en verdad su grado de ella, de trabajar en verdad me quedé yo bien sorprendida la creatividad que ella tiene a mí me sorprendió miren esto, les voy a enseñar esto miren, verdad que es una cosa ay hermosísima es demasiado maravilloso para mí esto es, no sé es otro nivel yo no sé si yo podría hacer algo así, la verdad este, no lo sé pero lo voy a intentar miren que cosas tan hermosas por favor, alguien dígame miren y esto es solo una probadita chicas miren entonces chicas yo las invito a que adquieran sus productos yo las invito a que adquieran sus kits con ella miren miren esta maravilla mirenlo ay no, no, no enamorada yo de su trabajo y de todo todo lo que ella hace me enamoré de todo lo que ella hace en verdad en el primer comentario que les voy a dejar fijado les voy a dejar todos los links cualquier duda que ustedes tengan sobre la venta de sus productos directamente con ella un mensajito por Instagram no les puedo poner la caja directamente aquí porque pues está muy chiquito mi espacio les voy a sacar el primer kit y yo en verdad que me quedé fascinada por cómo viene el paquete miren así les llegaría a ustedes el paquete miren aquí está que en verdad yo ni los quisiera abrir de tan bonito que los manda y uno haciéndose como que cuando vende un producto este lo envía lo manda tan bonito miren oh my god miren aquí viene todo todo déjenme sacar todo porque lo voy a volver a meter como está wow miren ay no chicas ay no 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 miren miren aquí está aquí viene es es un estambre afelpado pero delgado será como de unos dos milímetros viene así y aquí me imagino que viene el miren aquí está miren aquí voy a encontrar el patrón miren aquí está el tutorial nos manda el código qr para nosotros escanearlo y nos va a mandar directamente el tutorial de youtube y el patrón en línea me parece perfecto entonces miren yo se los voy a mostrar ya que yo lo haya hecho miren qué cosa tan hermosa miren pero aquí me manda los alambres miren el silicón manda hasta la aguja miren miren el gancho chicas qué hermoso está este gancho y te manda si la argolla para el llavero los ojitos y te manda tres marcadores esto es lo que trae el kit y obviamente miren se me estaba pasando decirles aquí viene la pieza principal miren aquí está este es el que se mueve el bailarín en verdad chicas que este este kit viene completo chicas y díganme ustedes cuando ustedes compren un patrón quien les manda todo lo que ustedes van a ocupar mis corazones miren y aquí está el segundo kit este el de la ranita este está bien bonito vamos a sacarlo todo y chicas miren yo pensé que nada más en un en un kit íbamos a traer el el gancho mis corazones miren no trae el gancho miren no en verdad que yo no 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 estoy fascinada miren este como les vuelvo a repetir miren en verdad que no es que no tengo palabras estoy sin palabras porque en verdad yo no me había encontrado con este tipo de tiendas que te ofrecieran kits completos aquí ella nos manda todos los la cantidad de hilos necesario que nosotros vamos a estar ocupando para hacer este hermoso diseño miren nos vuelve a mandar la argolla y nos vuelve a mandar los ojitos tres marcadores nuestra aguja lanera para perder hebras miren aquí está y nos manda el el gancho que en este caso es de 2 milímetros que está precioso y el relleno chicas este es el relleno que vamos a estar ocupando para esta ranita miren acá está ay no es que en verdad me quedé yo enamorada miren ay no qué hermoso en verdad que ay no qué hermoso se los recomiendo chicas por favor vayan y adquieran sus sus kits y los este etiquetenlos a ellos cuando los hagan que yo voy a estar haciendo eso cuando yo haga mis este mi amigurumi que me voy a poner me voy a poner chicas a hacerlo vuelvo a repetir se los recomiendo grace muchas muchas gracias por enviarme este paquetito te deseo mucho éxito y de nuevo gracias bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten y compartan chicas para que más personas conozcan de esta maravillosa tienda hasta pronto